El ex candidato a la alcaldía de Tecpan por el partido político Morena, Vladimir Barrera Fuerte, agradeció a su equipo de campaña por todo el trabajo realizado durante el proceso electoral y asimismo a la población del municipio de Tecpan de Galeana que creyó en su proyecto, ya que dicho partido político se convirtió en la segunda fuerza política en el municipio de Tecpan. En un convivio ofrecido precisamente para agradecer el trabajo a todas las personas que estuvieron de cerca con él durante los 40 días que duró la campaña político electoral, Barrera Fuerte dijo que esto solamente fue un proceso donde aseguró le deja muchas enseñanzas y experiencias para seguir adelante, sobre todo con el trabajo sincero a ras de piso que se hizo durante este tiempo. Un pequeño convivio, una convivencia para después de tanto esfuerzo de los 40 días de campaña, venir a estar con un poco de más tranquilidad después del proceso electoral. Vladimir, pues esta ocasión no te favoreció la elección, ¿qué piensas, cómo viste el proceso electoral, cuál es tu sentir? Pues los números todavía no, hace apenas una hora antes de llegar aquí hablé con el representante de Morena en el IEPC de nosotros y me informaba que todavía no se cerraban los conteos, pero al parecer no están dando con los números que uno quisiera, pero vamos a esperar hasta el último momento y aquí estamos. ¿No vas a tener alguna impugnación o algo por el estilo? De lo de hoy se va a definir, de lo de hoy que veamos como resultados y cómo se estuvieron dando las cosas, vamos a definir qué paso seguir, pero tenemos gobernadora, tenemos una compañera de lucha que ha venido junto con su papá caminando y nosotros acompañándola, entonces con ella ya tuve comunicación. De igual forma, pues también hay diputados por Morena, diputado local, federal y también sobre todo lo que se resaltó a nivel nacional, el triunfo de Morena en diferentes estados y con las diputaciones. Sí, de 15 gobernaturas se ganaron 11 y con un aliado que San Luis Potosí que la ganó el Partido Verde son 12, entonces son números estupendos. También decirles que se alcanzó la mayoría simple, sin ningún problema va a estar sacando nuestro presidente de la República el presupuesto federal, entonces hay muchas, muchas cosas de qué decir que fueron buenas y la campaña dio muchos resultados en ese sentido. Morena es la primera fuerza del país y Morena se posiciona en el municipio como nunca. Toda la gente que nos dio su confianza a pesar de la dádiva, de la compra de votos, resistió y nos dio la confianza. Entonces yo creo que este 2021 sembramos, sembramos mucho y esperemos que pronto empecemos a cosechar. Además, la votación digamos histórica, ya que en la pasada Morena estuvo alrededor de 6.500 votos, ahora digamos más de 10.000. Más de 10.000 y contando, les digo que no tenemos el número exacto, pero más de 10.000 votos a un solo partido nos dio mucha confianza el pueblo. Yo quiero expresarles mi solidaridad, mi afecto y que desde la trinchera que estemos, si estamos aquí en el gobierno del estado donde estemos, desde la trinchera que estemos, que Ted Pan siempre va a estar presente para Vladimir Barrera. Respecto a su relación con Félix Salgado Macedonio y Evelyn Salgado Pineda, Barrera Fuerte sostuvo que es importante seguir adelante, sobre todo apoyar en la figura de Evelyn Salgado, virtual ganadora de la elección para gobernador, convirtiéndose en la primera gobernadora de nuestra entidad. Aseguró que estará de cerca con ellos, trabajando en beneficio de Ted Pan. Vamos a ver qué nos define, ya platiqué con ella, estuvimos el lunes platicando y vienen cosas buenas, es lo que puedo adelantar, no puedo decir más, pero vienen cosas buenas para el municipio y sin duda para Guerrero vienen muchas cosas buenas. ¿Seguirás en la lucha tú? Totalmente, si esto no acaba, esto apenas inicia, hermanos, amigos, esto apenas inicia, esto no termina, apenas comienza. Sí, mi soledad, mi afecto, las gracias que le da su amigo Vladimir Barrera Fuerte, que desde siempre ha estado en la plena conocimiento de que ustedes, de que ustedes quieren cosas buenas para el municipio y que Vladimir va a luchar para que a Ted Pan y para que a Guerrero le vaya bien. Por último, Vladimir Barrera Fuerte volvió a agradecer a todas las personas que creyeron en su trabajo, en su palabra, pero ante todo, por la campaña que se hizo con mucha sinceridad y a ras de piso cercana a la población. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.